Hola, bienvenidos al curso integración de la computadora en el currículo a nivel secundario. Este es un curso radicalmente distinto a otros cursos que ha tomado en su vida y espero que sea de mucho provecho para ti. En este curso tratamos de vivir la tecnología en un ambiente totalmente tecnológico. Este curso tiene varios elementos que lo distinguen de otros cursos. Uno es un curso totalmente a distancia, es decir, la presencia física en el salón de clases es totalmente opcional. Yo voy al salón de clases ocasionalmente y si van, van y si no van, no van. En este curso se aprende haciendo, hay muchas tareas. Uno realiza las tareas y uno reflexiona sobre las tareas. Es un curso constructivista porque espero precisamente esa reflexión de las tareas que nosotros hacemos. Es un curso altamente personalizado porque la idea es que puede hacer las tareas de acuerdo a su materia y las tareas que está realizando ahora en la universidad. Es un curso flexible porque puede hacer las tareas durante toda la semana, en el día y la hora que usted determine que es mejor para ti. Pero también es un curso riguroso. Se espera un aprendizaje profundo y trabajos de calidad. El núcleo de este curso se da en la plataforma de Edu 2.0, que es una plataforma gratuita de que lo usa ahora como estudiante y también luego lo puede usar como profesor. Y los cursos de esta índole requieren una mente abierta por un lado, pero también una perspectiva hacia el siglo XXI. La idea es presentarles las posibilidades de una educación del siglo XXI, una educación que los saca en sí de los parámetros y los paradigmas que se asocian a la educación del siglo XXI. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Gracias. Gracias.